que es una reunión del órgano superior de la defensa de la economía, encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta jornada de reunión viene a desarrollar todo el análisis y convenio de acciones en la ofensiva económica que ha desarrollado el gobierno bolivariano en esta jornada de fin de semana. En esta reunión, aparte del presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo, se encuentra Eber García Plaza, quien fue como vicepresidente del área de desarrollo territorial y ministro del Poder Popular para el transporte acuático y aéreo. García Plaza es el encargado de dirigir todas estas acciones de defensa de la economía por parte del gobierno bolivariano y que han rendido frutos en las últimas horas. Recordemos que una serie de establecimientos económicos y de venta de electrodomésticos han sido detenidos en sus acciones de presunta usura en la venta de muchos artículos y en detrimento de la economía del venezolano. Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para las Interrelaciones Interiores, Justicia y Paz, se encuentra también en esta reunión. Están intercambiando algunas acciones de orden de seguridad que se vienen adelantando. Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para las Industrias, Alejandro Fleming, ministro del Poder Popular para el Comercio, Iván Gil, encargado de la cartera de Agricultura y Tierras, así como Félix Osorio, responsable del Poder Popular para la Alimentación. Esta reunión lleva aproximadamente 25 minutos, estamos en vivo para toda Venezuela y desde que inició este encuentro se ha pasado revista a todas las acciones en orden de defensa económica que ha desarrollado el gobierno bolivariano para defender el salario, la economía y el ingreso del pueblo venezolano. A esta reunión también se suma el compañero Vladimir Padrino López, comandante del CEOFAN, Comando Estratégico Operacional. Eudomar Tomar, presidente del Banco Central de Venezuela. José David Cabello, responsable y superintendente del Sistema Nacional Integrado de Administración Adonera y Tributaria, CENIAT, así como José Can, presidente de la Comisión de Administración de Divisas, CADIBI. Y Carlin Granadillos, superintendente nacional de costos y precios, ZUNDECO. Todos estos entes del gobierno bolivariano han sumado esfuerzos para que el gobierno bolivariano junto al pueblo pueda hacer defensa de todas las acciones económicas que ha adelantado para poder proteger el salario y el ingreso de los venezolanos. Esta reunión se desarrolla y vamos a poder adelantar y hay mucha información que tengamos a la mano durante los próximos minutos y horas. Esta seguramente va a ser una jornada extensa de trabajo y sobre todo de resolución y de conclusiones, más allá para las siguientes estrategias y acciones que va a tomar el gobierno bolivariano en defensa de la economía, el ingreso y el bien vivir de todos los venezolanos. Con esta información volvemos al pase desde el Palacio de Miraflores a los estudios de Venezuela de Televisión y la noticia. Adelante. Bien amigos, muchísimas gracias a Tomás Ramírez del Palacio de Miraflores. Nos informaba entonces de esta reunión que se lleva a cabo a esta hora, tuve el tren ejecutivo.